En las páginas del diario de mi vida tu nombre está escrito en letras rojas con la sangre que brotó de mis heridas está escrito casi en todas sus hojas ese diario no se encuentra terminado porque faltan muchas cosas que escribir el relata mi pasado y no es fábula el jamás podrá mentir Más no quiero que el diario de mi vida relataré un capítulo infernal donde anotas tus engaños y mentiras no quisiera que lo fuera a revelar No, porque al leer sangrarían mis heridas tú solo has sido mi causa perdida tan solo estás en el diario de mi vida No, no más engaño ya no más mentira me estoy curando las viejas heridas tú solo estás en el diario de mi vida doctor ferrucho usted tiene la palabra yo también amo Se rompieron las cadenas de mi mal Seré feliz hasta mis últimos momentos Porque loco estuve a punto de parar Al vagar contigo en mis pensamientos Me consuela ya no sentir el dolor De un proverbio que tú y Fabia me inspiró El que sufre por amor Justifíquese ante el mundo y ante Dios Más no quiero que el diario de mi vida Relataré un capítulo en verdad Donde anotas tus engaños y mentiras No quisiera que lo fuera a revelar No, porque al leer sangrarías mis heridas Tú solo has sido mi causa perdida Tan solo estás en el diario de mi vida No, no más engaños y ya no más mentiras Me estoy curando las viejas heridas Tú solo estás en el diario de mi vida Y allá en el pueblito A la mami No, por ver si estoy arruinando No, no más engaños y me gustan